La China lanzó nuevo tema musical, porque viste la China versión cantante, y Wanda respondió. ¿Por qué? Hay una frase, plagio de la China a Wanda, que la frase dice, el que se enamora pierde. Es un tema que suena en el tema de la China con elegante, llora como un arrepentido, que lanzó el 2 de julio, y Wanda tiene un tema que se llama Ibiza, que tiene la misma frase. Acá hay una guerra, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se escuchan estas canciones? ¿Quién las escucha, la pregunta? Yo creo que viven sacando temas, no sé, a mí siempre me pasa lo mismo. Hay que decir algo de Wanda positivo, Bad Bitch y el tema Oh, Bitch, You Bye, Pegar, El Brasilero, se escuchan boliches. Esos dos temas de Wanda... Pero Bad Bitch es un clásico, ya está casi con Gloria. Sí, Gloria de... Claro, a ese nivel está. El tema es este, a ver, Wanda sí ha logrado traspasar el boliche, yo digo boliche, si he escuchado esos temas. ¿A qué boliche vas? No sé, a qué boliche vas. Bueno, perdón, en la 40 los escuché, en la Breach los escuché, en la Plop... Porque soy una Bad Bitch. Bad Bitch los he escuchado en boliche. No, Bad Bitch sí, sí, está impulsado. Por eso digo, a ver, otros temas no. Yo te lo bailo. Lo sabés. Sí, Wanda hizo un mercado. El tema es que, a ver, ¿quién grabó primero el tema? Yo lo veo y lo quiero. Porque estoy investigando. Es que es pegadizo, ese lo veo y lo quiero. Ese lo veo y lo quiero, Bad Bitch. La frase es, el que se enamora pierde. La frase era política. Bueno, no pego. Yo lo hice cualquiera. Claro. Escuche lo que tiene para decir, Guido. Ay, 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 veamos lo de bien. No, pero porque Wanda publicó esa misma frase en su cuenta de Instagram con un tema que también se viene de Wanda, de estuda. La tiraban en el pasto, que también usa esa frase. Mirá, digamos que se enamora pierde. Esa frase es lo que es que la usa todo el mundo. Bueno, chicos, qué raro que la usa Wanda y también la usa la China. Pampa hace referencia a un posteo, lo vamos a ver a este posteo de Wanda, que es el tema Ibiza, que recién estaba contando. Mirá lo que dice Wanda, Vero. ¿No lees, mi amor? ¿No? Gracias. No. Y a ver, ¿y cómo leo? No llego. No, y tengo el monitor. Bueno, busco el posteo acá. No estoy entiendo nada. No, no se lee esa neta. No se lee. No me haga bullying, chicos. No, no pasa nada, lo tengo que decir. Pero están haciendo a propósito porque es el día de la locutora, claro. ¿Le quiere cagar la carrera? La letra chiquita. Wanda dice, este tema grabamos el año pasado pensando en este verano europeo, en este verano, y se llama Ibiza. Wanda, por Negro Club, Dub, perdón, próximamente, ¿te gusta copiarme, mi amor? ¿De qué fecha es este? Es del 17 de junio. ¿Y qué tiene que ver Ibiza con estar desnuda en un pasto? Parece la Coca-Sarles. El problema de las hojas. No van a agarrar las hormigas. ¿Qué pasa? No tenía arena más. ¿Qué pretende usted de mí? La arena lanza este tema con Elegante, llora como un arrepentido, y Wanda la verdad que lo toma como una traición de Elegante. Y en la canción también dice, en la canción de ese fragmento, si vos reproducís el video, ella dice, el que se enamora pierde. La frase de la polémica. La frase que también utiliza la chica. También lo tenemos, mirá. El tema de Wanda todavía no se discutió. No salió. Te digo un detalle, hablé con las dos partes. ¿Para qué vamos a ver el texto? ¿Te parece? Mira. Fuiste mi primer amor, te entregué mi corazón, vos no pudiste con tanto, te ahogaste con tu llanto. Pero la vida es así, el que se enamora pierde, y el que se va sin que lo echen. en la china esta fiesta no se termina para que siempre me recuerdes el que se enamora pierde te gusta copiarme mi amor pero la vida es así igual que las canciones que no se puede exponer a cualquier artista suena igual la china la china tiene una base que es muy china y guanda tiene una base que es una base que es una base musical que usan en los diferentes la otra usa como festivo como que la penetre primero elegante elegante en el tema para que pasamos la parte donde dice la frase eso de que guanda dice me copia eso que es es un nuevo tema ibiza que lanza guanda y como esta frase la polémica lo grabó después o antes el tema no la china a ver lo que hace guanda guanda mete el adelanto hace 15 días pero ahora utiliza lo de la china para ponerle una visionaria no es la king que te está adivinando las cartas guanda clara que lo grabó el año pasado al tema el año pasado yo a esto con elegante cuando le decía que se enamora pierde la información de las discografías bueno desde el lado de la china dicen dicen lo grabamos antes que ella ella lo es comprobable bueno por eso eso es lo que dice el lado de la china es bueno es incomprobable porque no sabemos porque salió el 2 de julio dicen dicen que ella escuchó el tema la copió y puso este vídeo del lado de guanda y va para mí lo mejor que hizo guanda con elegante es la cena esa ese vídeo es espectacular no sé qué era pero ahora estaba buenísimo alguien sabe cómo está la relación entre guanda y mauro también mira qué bomba te tira la noche porque me comentaron que el domingo guanda la noche fue a bailar a una disco que está cerquita de acá y que en el comentario que sale un domingo y que en el comentario que ella le hacía que no sé si lo dijo en serio o en joda mira de ese ni me hables y creo que comentaban que había tenido una discusión ese mismo día bueno continúa del lado de la china dicen que primero lo grabó la china y que guanda se sube a la china del lado de guanda son letales del lado de guanda dicen fracaso fracaso pero van a poner plata para subirlo claro a ver hacen la comparación de los lanzamientos de guanda qué quiere decir los views hasta hoy a la mañana estaban 80.000 views nada más bueno por eso nada ¿cuál de todos? el de la china el de la china con elegante cuando lo lanzó con Zaira ahora lleva 113.000 claro pero ellos llegaron al millón enseguida a Wanda y en el grande por eso dice a ver del lado de Wanda están diciendo fracaso van a poner guita porque ellos los temas que lanzaron los primeros tuvieron muchos views al toque sí Pampo ¿vos vas a subir algo cortito? vos sabés que claro Wanda comparte productor con elegante que es Maxi el brother claro Wanda está re caliente con con Maxi con no con elegante y con Maxi por lo tanto porque ella lo ve como una traición esto que elegante haya hecho algo con la china porque más allá del amor o de la relación amorosa que tuvieron sino por la cuestión amistosa o la amistad que empezaron a construir Wanda y elegante ella se siente traicionada porque dice que en su momento cuando cuando elegante estuvo preso ella ayudó con tema abogados dice y así me pagan entonces Wanda lo que me dijeron es después puede cambiar pero lo que me dijeron es que Wanda está esperando que se le termine el contrato con Maxi el brother a fin de año que es el productor de elegante para cortar por ahí y buscar su nuevo productor yo no me apunto más con vos está re caliente caliente y dolida con esta actitud de elegante pero ahí te das cuenta que les gusta la cámara a todos porque están todos porque ahí necesidad ir a meterte con elegante y una cosa correcta todos los guisos Leán tiene códigos me parece que esto es un negocio y Wanda debería entenderlo de la manera que es no profundizar tanto se habrá sentido gustado a no ser que haga otra cosa que tenga que ver más con el error el código preguntale a Ventura si Leán tiene el código bueno pero eso es otra cosa no no es otra cosa no se ha manejado con Luis también se manejó de una manera creo que porque le falló una nota no por otra cosa también que bueno si lo quiere contar lo contará bueno pero también tiene que ver con eso pero Luis también lo ha dicho públicamente digamos que no se ha que guerra de egos me parece más que otra cosa chicos que código va a haber en este ambiente claro y una cosa con respecto a los viejos no se coman con esa que tienen 80 mil chicos sale 3 mil dólares y tener 100 mil visitas con cualquier video que hagas